Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Atlético de San Luis se enfrenta al Santos Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Santos Laguna vencerá al San Luis Amigos, si lo que quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de la mejor información, de la mejor previa y del mejor resumen Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos cuando el equipo de San Luis reciba en cancha del Estadio Alfonso Lastras al equipo de Santos Laguna Así es amigos, por un lado tenemos al equipo local El Atlético de San Luis como recordaremos, se enfrentó a las Águilas del América a mitad de semana En esa ocasión amigos, no les fue nada bien Y es que a pesar de que en algún momento empataron el partido, al final terminaron por perder 3 a 1 Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Santos Laguna Los guerreros, como recordaremos, no jugaron, no jugaron a mitad de semana Pero la jornada antepasada, se enfrentaron al equipo de Juárez, a los fronterizos Y en esa ocasión amigos, no les fue nada bien, ya que también terminaron por perder 3 a 1 Cracks, en la tabla general, encontramos al Atlético de San Luis en la décima posición con 8 puntos Mientras que Santos Laguna se encuentra en la novena posición, también con 8 puntos Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Atlético de San Luis y Santos Laguna Lo podrá seguir por la señal en vivo de este partido amigos Única y exclusivamente va por la señal de ESPN Y dará inicio a las 5 de la tarde, hora de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 3 de la tarde, hora California Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden apoyarnos con su buen like y con su suscripción Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video